Este año se cumplen 450 del inicio y 250 del último viaje del Galeón de Manila, Galeón de Acapulco, más conocido como la NAO de China. Una expedición que le abrió el camino al comercio entre México y el Oriente. Una expedición que se volvió épica por las hazañas militares, las hazañas marítimas, las hazañas mercantiles que conllevó. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy esta epopeya, las hazañas, los diversos viajes que se realizaron a través de la NAO de China, Galeón de Filipinas o Galeón de Acapulco. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Para hablar de la NAO de China está con nosotros Simón Levy, quien es escritor, que además tienes un libro con referente a este tema que a veces es poco conocido por la gente, sin embargo es como un misterio porque tenemos mucha herencia de la parte asiática y no sabemos de dónde sale. Poco se ha escrito de la NAO de China. En una gran pasión por Urdaneta López de Legazpi de poder crear esta gran ruta que no solamente pudiera cruzar el Pacífico, sino que se pudiera asegurar el regreso. Sí, porque no existía el regreso. No existía, no existía el regreso por la ruta del Curosuguo. Ahí lo que se da curiosamente es todos estos fenómenos políticos en la península ibérica, en donde el reinado como tal olvida completamente esta importancia que había ya despertado evidentemente Cortés y que no solamente se relegó, sino que se apagó completamente ese intento de conexión, esa visión geopolítica de lo que podría significar la nueva España para Asia y para Europa. López de Legazpi y Urdaneta retoman esta visión que tenía no solamente Cortés, sino Álvaro Saavedra y Cerón y que fundamentalmente en 1564 Urdaneta y López de Legazpi emprenden la reconquista de las Filipinas, porque hay que decirlo de manera importante, es una reconquista, porque ya se había perdido, ya habían llegado. No, porque se cedió, las Filipinas se cedieron fundamentalmente a Portugal, las bulas que se estaban planteando ahí y sobre todo la negligencia y la indiferencia que el reinado español le prestaba a las Filipinas abdicaron, digamos a esto, ¿no? ¿Qué era la nave de China? La respuesta la plasmó el lenguaje poético el escritor Fernando Benítez. Algo que se escapa a la historia, una nave de túnel esfumada en el resplandor de un crepúsculo, un tesoro de aladino que cabalga sobre la espalda del océano, un barco fantasma, la nave de locos, la ambición de los reyes, el botín de los piratas, la falda de las mujeres, los manteles de Damasco, el pañuelo de los adioses, el sufrimiento humano, la riqueza de las naciones, el ave del paraíso, casi magia que duró 250 años y que solo se extinguió cuando el viento de la independencia le echó a pique y que permanece intacta en el fondo del mar. La primera vez que los españoles se aventuraron a ir hacia Filipinas fue en el año de 1542. Había un navegante llamado Rey López de Villalobos que se había aventurado al asunto, había llegado a las tierras filipinas, había encontrado básicamente especias, quizás lo que había buscado adelantemente, lo que había buscado en forma intensiva Cristóbal Colón. Ahí estaba la canela, ahí estaba el clavo, ahí estaban diversas mercancías que podían en su momento ser, vamos a decir, sorpresa para la zona occidental. Ahí estaban, por ejemplo, las pastillas de olor. Lamentablemente, en el momento del regreso, se perdió la nave y nunca pudo regresar a España. En esa circunstancia, el rey Felipe II había decidido que se mantuviera la idea de establecer una ruta, pero ahora no solamente de España hacia Filipinas, sino de la nueva España, la principal colonia del país peninsular, hacia esa zona. Bueno, se le habló al virrey, se le mandó una carta al virrey Luis de Velasco para que preparara dos flotas. Una que tendría proa hacia la Florida, ahí podría en su momento realizarse la conquista, y otra que se dirigiera hacia las Filipinas, donde España tenía cierta posesión, pero que seguramente se podría consolidar. Para realizar esta hazaña, se buscó a un sacerdote de la Orden Agustina, que tenía conocimientos de navegación bastante profundos. Estamos hablando de Andrés de Urbaneta. La hazaña se realizaría el primero de junio del año de 1565. Esta nueva concientización de la importancia de lo que es la reconquista de las Filipinas, y Urdaneta y López de Legaspi emprenden esta nueva aventura, en donde se logra generar ya esta ruta del tornaviaje, el tornaviaje que es lo fundamental. En este tornaviaje sucede que hay un personaje real, Miguel de Loarca, que es un soldado español, un soldado peninsular, que descubre la necesidad no solamente de acudir a esta reconquista de las Filipinas, sino que requiere tener no solamente una participación en esta ruta, sino que hay un intento por Martín Derrada de evangelizar el sur de China. Esto es un tema muy guardado, muy secreto, que muy poca gente conocía, y a la hora de estar en Luzón, en el archipiélago de las Filipinas, con López de Legaspi, con Urdaneta, lo que hace Loarca es desviarse con una comitiva que emprenden el viaje hacia el sur de China. Esto fue una misión que ya... Una misión secreta, secreta, predestinada, establecida para la evangelización de China. De manera ilusa se pensó que se podía evangelizar como un primer intento de conquista de los españoles sobre Asia. De acuerdo con las indicaciones del rey de España, la nave, la primera que intentaría la tornavuelta de Filipinas hacia la Nueva España, salparía del puerto de Navidad. Posteriormente, bueno, regaría a ese lugar y buscaría una ruta que solamente quizás podría ubicarla el sacerdote Andrés de Urdaneta. Sin embargo, él había puesto algunas objeciones. En primer lugar, dijo que realizar una expedición a Filipinas podía romper los tratados entre España y Portugal. En segundo lugar, dijo que no era conveniente que se... Vamos, que zarpara la nave del puerto de Navidad. En virtud de que en una tierra mala, decía, donde la gente se enfermaba y en muchas ocasiones moría. Él sugería que el inicio se realizara en Acapulco. Posteriormente, también él hablaba de que tampoco había una gran cantidad de mercancías útiles allá en Filipinas que dieran, pues vamos a decir, negocio al viaje. En este caso, él hablaba solamente de la canela como un ingrediente fundamental, pero no, vamos, no era lo suficientemente rico para darle cause a esta aventura. Sin embargo, moriría en la posibilidad de cuajar esta aventura el virrey Luis de Velasco. Él murió el 31 de julio de 1564. Tomó el asunto la real audiencia y desde luego desechó todas las objeciones del sacerdote Andrés de Urdaneta. Finalmente, el navío, decíamos, salió del puerto de Navidad el 1 de junio del año de 1565, inaugurándose una ruta que se volvería célebre durante 250 años. Estamos hablando, repito, de la posibilidad de llegar a Filipinas, pero no solamente eso, sino que en Filipinas encontrarse con las mercancías que había de la India, que había de Japón, que había de China, que había de las Islas Molucas, es decir, la posibilidad de un comercio casi casi de carácter global entre la Nueva España, España y desde luego esta zona del mundo. La novela que tuve oportunidad de escribir es una narrativa histórica, epistolar, en donde Loarca escribe cinco juegos de cartas a su esposa, que está en Toledo, y que fundamentalmente describe este proceso del tornaviaje, describe este proceso de la reconquista de cada una de las islas en el archipiélago, las aventuras que suceden por allá, y su incorporación a lo que es el sur de China. Y bueno, hay que leer la novela, pero se descubren estos cinco juegos de cartas en el monasterio de los Jerónimos, en Lisboa, en Portugal, otros tantos se descubren en el Museo Naval de Madrid, en el año 2011, y cinco tuiteros vuelven a reconstruir la historia de Loarca, de López de Legasti, y de la NAO de China, para entender hacia dónde debe concluir el siglo XXI entre Asia y América. Finalmente, en la odisea de la NAO de China, Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, duraba un año. El navío zarpaba de Acapulco en el mes de junio. Posteriormente, había un periodo de avituallamiento, después de los tres meses en que se realizaba la clavecía, y entonces venía el regreso. Tradicionalmente se hacía el 10 de enero, y llegaba los últimos días de mayo, o los primeros días de junio, hacia las costas de México. ¿Qué fue lo que pasaba en el intermedio? Bueno, pues, llegaba el navío, se anunciaba en Cabo San Lucas, ahí se bajaban algunos de los pasajeros que iban a una ermita que tenían los franciscanos. Posteriormente, el barco llegaba a Navidad. En Navidad, se bajaban algunos de los marinos para avisar a un emisario que saliera con rumbo a la Nueva España, avisar que la nave estaba llegando. Posteriormente, avisaban las cosas de Acapulco, y entonces, del fuerte de San Diego, se lanzaban unas salvas que eran contestadas por el propio barco. Los ocho cañones lanzaban el estruendo que abría paso a una feria que se realizaba en Acapulco. Se daban mercancías riquísimas a la zona. Allí estaban mercaderes de prácticamente todo lo que era la Nueva España para recibirlas. Y posteriormente, bueno, pues, se hacían las compras y se realizaban expediciones hacia Antequera, lo que hoy se llama Oaxaca, hacia Guadalajara, hacia Valladolid, lo que hoy se llama Morelia, y hacia Puebla, y naturalmente, hacia la Nueva España. Era todo un colorido en una fiesta en Acapulco, la llegada de la NAO de China, pero también lo era en la Nueva España, donde las mercancías llegaban a un mercado que había nacido en el siglo XVI y que se conocía como el Parian. En esta época comienza ya, digamos que, hecha esta, trazada esta ruta. Hay más o menos cuatro viajes al año que se hacen, expliquemos la ruta. La ruta era España, Veracruz, Veracruz atravesaban, salían de Acapulco y llegaban a Filipinos. Sí, es toda la parte de Veracruz, el Distrito Federal, y la parte donde hoy tenemos Jalisco, que fundamentalmente es Barra de Navidad. De hecho, bueno, tú que hablabas de la evangelización, muchos de los jesuitas, de los franciscanos, llegaban a Veracruz, se establecían, pasaban alrededor de tres meses en la Ciudad de México. De hecho, el Hotel Cortés, que está ahorita sobre Hidalgo, es uno de los lugares de los dieguinos, por ejemplo, y zarpaban a evangelizar. Pero además también era una ruta netamente comercial. Salía plata de aquí, tabaco, cacao, también llevaban todo lo que... Muy comercial, pero con una gran carga cultural, con una metamorfosis y con una simbiosis muy rica, que, por ejemplo, la porcelana china vino a cambiar los modos de convivencia de la sociedad hispana, de la sociedad novohispana como tal, y todos los materiales laqueados que se tenían, todos estos íconos, estas imágenes laqueadas, transformaron y crearon un arte y una cultura muy particular a través de esta ruta comercial. Llegadas las recuas de mulas que traían las mercancías desde Acapulco a la Nueva España, por ahí del 10 de junio, el día, el jueves de Corpus, bueno, pues en ese momento venía el repique de todas las campanas de las iglesias de la Nueva España, en ese momento se celebraba un tedeum en la catedral y en ese momento se preparaban los mercaderes para recibir estas mercancías valiosísimas, estamos hablando de baúles de cedro labrados finísimamente, estamos hablando de tibores provenientes de China, estamos hablando de piezas de seda, estamos hablando de faldas bordadas con hilo de seda, estamos hablando pues de una gran cantidad de filigranas, una gran cantidad de, vamos, de habituallamiento para la gente, sobre todo la rica, la Nueva España, que llegaba a ese mercado conocido como el parián, que abarcaba tres cuartas partes de lo que era, o de lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, para entonces la Plaza de Armas. Ya sabes, está en todos los puestos de películas de la revista Central, en su portada está jeans que se volvieron a reunir, que ya sabes. En la tornavuelta del Arnau de China, Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, se marcaría una mujer singularísima que adoptaría el nombre cristiano de Catalina de San Juan, estamos hablando de la que se conoce como la China Poblana. En realidad, esta mujer había sido tomada por los filipinos como esclava, era princesa de una de las islas Molucas, y había llegado a Puebla donde se había vendido. Finalmente, la familia rica que la había adquirido, le había dado como esposo a un chino, el chino murió rápidamente, y entonces ella se dedicaría al ascetismo. Ella vivía en una humilde vecindad, en un humilde cuartucho, y posteriormente, bueno, pues se dedicaba a pedir limosna. Sin embargo, el colorido de su traje, el colorido de la falda, llamaba la atención, de tal manera que de ahí se inspiraría el traje nacional de la mujer, es decir, el vestido de la China Poblana. Pero en realidad decíamos, ni era China, ni era Poblana, pero, como quiera que sea, había sido el intercambio, parte de lo que era la Nau de China. Pero también, de Acapulco, con rumbo a Filipinas, y después hacia Japón, se embarcaría un joven sacerdote llamado Felipe de las Casas, que se conocería posteriormente como Felipe de Jesús. Este hombre había tenido la encomienda, le habían dado su orden religiosa, de ir a predicar el Evangelio a Japón. Sin embargo, cuando llegó a Japón, fue apresado, le cortan una oreja, posteriormente en una colina denominada Nagasaki, es sacrificado, es crucificado, es aceteado, es lanceteado, y finalmente se le llevaría a los altares. Los piratas. Era, se volvió, obviamente, una zona muy peligrosa. El gran pirata Limahón, que es, digamos, uno de los personajes centrales de la novela, causa grandes mermas y grandes rezagos en el curso de lo que es la ruta de la Nau, pero sobre todo es un personaje central en el perfeccionamiento de toda la estrategia naval y militar del reinado español. Además de chinos, que en un momento dado, entre los siglos XVII y XVIII, había 40.000 en la Nueva España, que se dedicaban a la lavandería, que se dedicaban a la sastrería, que se dedicaban a la repostería, bueno, pues además de ellos, que finalmente formaban sectas, formaban grupos, organizaciones secretas, y se decían cristianos, sin embargo, seguían creyendo, seguían manteniendo sus creencias, pero además de ellos, había negros que llegaban en la Nau de China, en calidad de esclavos, que se vendían en forma clandestina. De ahí, pues, el hecho de que en Guerrero haya sido el origen, vamos, la semilla del vestizaje de este tipo de personas que llegaban del continente africano, en ocasiones también de la India. Bueno, resulta que una vez que llegaba el barco, había que habituallarlo para el regreso, y entonces entraban mercancías mexicanas. ¿Cuáles eran ellas? Bueno, evidentemente estamos hablando de barras de plata, evidentemente estamos hablando de monedas, estamos hablando de cochinillas, que en su momento permitían hacer colores, estamos hablando también de, por ejemplo, una que era muy famosa, la purga de Jalapa, que era una planta, que bueno, tenía una gran aceptación en esa zona. Desde luego, había sombreros de paja, había sombreros de palma, desde luego había algunas telas que se hacían en la Nueva España, pero fundamentalmente estamos hablando de joyas. Básicamente, una de las más codiciadas era un, una, una, un diente de, de, de lagarto, que se engarzaba en una cadena de oro, y bueno, eso era codiciadísimo allá. Cuando los marineros se embarcaban, se llevaban una gran cantidad de chocolate, se llevaban una gran cantidad, desde luego, de agua potable, pero también se llevaban carne seca, carne salada, y después, bueno, pues había la posibilidad de detenerse en dos islas para seguirse habituallando. Pero generalmente, en todo este trayecto, había una gran cantidad de muertos. A lo largo de los 250 años de travesía de la NAO de China, hubo 30 navíos perdidos, cuatro cayeron en manos de los piratas ingleses, uno desapareció totalmente, se volvió fantasma, otros, bueno, pues se encallaron, y algunos más, finalmente, ya no regresaron por alguna circunstancia a su destino. Los piratas, ¿cuándo atacaban? ¿En la partida de Acapulco a Filipinas? Porque aquí llevaban plata. Sí, no, fundamentalmente en el regreso. ¿En el regreso? Fundamentalmente en Filipinas, hasta donde, bueno, donde era Formosa, hoy Taiwán. Fundamentalmente ahí era el tramo en donde se sucedían la mayor cantidad de aproximaciones de Limón. Hay que leer la novela, ahí está muy interesante la manera como será esta batalla y cómo pierde finalmente esta guerra, este gran pirata ya temido. La tradición del Jueves de Corpus, donde, bueno, pues se venden mulitas hechas de paja que la gente se coloca en calidad de prendedores, es justamente porque generalmente la Nau de China llegaba, bueno, las mercancías de la Nau de China llegaban a la Nau de España el Jueves de Corpus. Y bueno, ahí estaba la Misa Solemne, el Tedeum en la Catedral, pero también ahí estaba la entrada de las mulas, un ejército que traía las mercancías. De ahí, pues, la tradición que se da ese día significativo para la Nau de España, porque, repito, repicaban todas las campanas al momento en que entraban las preciosas, las, vamos, mercancías que de pronto se han conservado como tesoros. ¿Cuántos museos, entre ellos el de Franz Mayer, nos presentan biombos a través de los cuales, bueno, hay una serie de motivos, laqueados con circunstancias que tienen que ver con el oriente? Pero, ¿cuántas veces también los artesanos de la Nueva España lograron copiar bajo imágenes nacionales lo que era esa técnica? ¿Cuántas veces no se elaboraron alfarería que tenía que ver con la técnica japonesa? ¿Cuántas veces no encontramos baúles en donde, de pronto, bueno, pues, estaba en la tapa la ciudad de Manila perfectamente delineada? Esta era la riqueza que había dejado el Galeón de Manila. Misterios de la Nau de China. De pronto apareció en escena en la plaza de armas de la Nueva España un soldado vestido en una forma estrafalaria para el gusto de entonces que daba vueltas con una mosquetón al hombro, que daba vueltas en la plaza. La gente lo veía extrañada, él no volteaba, él no veía a nadie, salieron los soldados del palacio, lo conminaban a explicar por qué estaba ahí, él no respondía. Finalmente, bueno, cuando fue derribado después de que realizaba una y otra vez su paseo, bueno, pues, él dijo con un español curioso que nunca se había oído en la Nueva España que él estaba siendo guardia allá en Manila, justamente en el palacio del gobernador y que de pronto, bueno, pues en ese momento era de noche y ahora era de día. ¿Qué hago yo aquí? Decía, un misterio que nunca se pudo descifrar. El hombre, incapaz, pues, de entenderse por qué había aparecido en forma fantasmal, bueno, fue recluido en los sótanos del Palacio de Reinal. Sin embargo, bueno, pues le dijeron que al año se embarcaría en la Nau de China. Cuando se cumplió el plazo, fueron a buscarlo y había muerto. Paradójicamente, este personaje había sucumbido exactamente el día en que habían asesinado en un galeón al que era gobernador de Manila de apellido Pérez Mariña. ¿Cómo entonces llegaron a empoderarte tanto como para llegar a la independencia? Con el Quinto Real empezó este sistema de tributación que la Nau de España estaba haciendo. Hay que destacar claramente que de Cádiz, Sevilla, fundamentalmente México y toda la presencia en Filipinas con todo lo que fueron las especiarías, la ruta de las especiarías, causó realmente un movimiento muy importante de exportación de materias primas, de maderas, de especies, pero sobre todo también de seres humanos. El tema de la esclavitud era muy importante, sobre todo el norte de África que los portugueses también fomentaron mucho y eso generó también una riqueza y un aumento y una gran recaudación del reinado español. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Encantado. Seguimos aquí en el de Urbana. En 1815, Zarparía de Acapulco compró a Filipinas el último galeón denominado Magallanes. Este no regresaría más. Se había terminado pues a través al fragor de la lucha por la independencia esta expedición de 250 años. Se había terminado también en alguna forma el atractivo del mercado conocido como el Parián. De ahí en adelante vendría un ocaso. En 1828 el mercado habría sido saqueado. La multitud se había llevado pues lo que pudo arrebatar en un momento de confusión de río revuelto. Y finalmente en 1843 el entonces presidente de la república que lo sería 11 veces Antonio López de Santana mandaría tirar ese edificio que se había convertido más bien en una de fecio. Se había acabado pues la tradición del Parián pero quedaba la ruta de la Nau de China pero quedaba el recuerdo de este comercio que este año cumple 450 de la primera expedición. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana lo espero el próximo sábado aquí naturalmente en Canal 40 Proyecto 40 a las 21.30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.